A partir del 25 de mayo próximo y hasta el 20 de noviembre, la Ruta 16 volverá a ser intervenida en el tramo que comprende la Cuesta del Pampino, que une a Iquique con Altospicio, esta vez para mejorar y aumentar el enmayado que protege la ladera del cerro de posibles derrumbes que puedan afectar la calzada. Con esto ya estamos dando por terminado, ¿cierto? Todo lo que es la subida a Altospicio. Evidentemente todo trabajo, como usted señalaba, puede provocar congestión. Hemos tomado todas las medidas, estamos trabajando en conjunto, el Ministerio, Dirección de Vialidad, Seremia Transporte, Carabinero, y ahí está el llamado, ¿cierto? A que la comunidad se informe y nos colabore, porque este es un trabajo que va en directo beneficio de la comunidad de Iquique y Altospicio, los usuarios, digamos. Las obras comprenderán cuatro tramos y los obreros trabajarán de forma continuada en horario de día y de noche. Sin embargo, se dispondrán de dos horarios libres para evitar los atrasos en la circulación de los vehículos, de 7 a 9 por las mañanas y de 18 a 22 horas por la tarde. Este camino alternativo o secundario en general está habilitado. Nosotros no lo recomendamos, independiente que pueda ser utilizado, principalmente en la noche, porque en la noche hay una oscuridad plena, por decirlo así. Por lo tanto, cualquier situación que se produzca con algún tipo de accidente, es muy difícil poder que los vehículos de emergencia puedan acceder por la falta de información y conocimiento. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros señalamos que por un tema de seguridad no es conveniente usarlo. Pero si están los accesos disponibles, uno no puede hacer otra cosa, pero sí señalarles que si lo van a usar, lo usen con la mayor precaución posible. Ya hemos tenido información, vehículos que se han volcado, porque no respetan las velocidades máximas que se permiten en un camino que es secundario. Además, estará disponible un equipo de rescate para vehículos que puedan tener problemas en la ruta y así evitar atascos por causas de fallas técnicas. Es un monto que supera los 5.900 millones de pesos, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, es de poder generar la estabilidad de todo el talud en la calzada de subida y también un tramo en la calzada de bajada, el cual nos presentó problemas principalmente en el terremoto, producto del desmoronamiento de mucho material que está en la ladera. Hoy día estamos viendo esta emergencia que se nos presentó el 1 y 2 de abril del año 2014 como una oportunidad para dar una mayor seguridad en todo lo que es la transitabilidad de los vecinos. Medidas de mitigación que además paralizarán los trabajos en la ruta durante las festividades de La Tirana en julio y San Lorenzo en agosto. Por esto, las autoridades solicitan a los ciudadanos la mayor paciencia y respeto por las normas que se pondrán en vigencia para disminuir el impacto que tendrán estos trabajos y así conseguir restituir la circulación normal en el tiempo previsto.